SIRRAS PASCAS Empretendido tembo site, na que pingüirep Quem busca modi, que le faz, está ligin direct Vuelten en hút, com mi arraiz, compro pingüirep Si es la que tempo pasa pa' y yo mamá bin y bep Empretendido tembo site, na que pingüirep Quem busca modi, que le faz, está ligin direct Vuelten en hút, com mi arraiz, compro pingüirep Si es la que tempo pasa pa' y yo mamá bin y bep Tanto cunha fantabu, tanto gang em Facebook A mí de nada ribe a mí, pero me da stay true Sorry no se stay ri, com mi hand no feel Rumo a cheque da esta pi, a mí no po' bendezil No, a de mi barrio bom bobin, puta glock mira machín Aciwega cota sério, cota mira cementerio Nuestra gripe é só de gang, mundo da pa' loco no está re Si es la que tempo pasa pa' y yo mamá bin y bep Empreendido tembo site, na que pingüirep Quem busca modi, que le faz, está ligin direct Vuelten en hút, com mi arraiz, compro pingüirep Si es la que tempo pasa pa' y yo mamá bin y bep Má bin y bep, eu egui rap, eu egui preto Me saco leto na toque, vos sou de bokebin trap Vuel aqui banda corals back, nos turtas trap Queda, make, make, cash, despes relax Gosta, pussy, den, olio a sex Sesión deduce, bobo baggy way back No estoy botando costo urdía, bobo tende me escuendo y cuma bike track Va a cabezca babarudía, mi bariudo me escuendo y maina grow fast Ya ven que era puro pa' break me pía, pero dios me ensasoro de checo impact A walk is better y bocó, me asusto proteja me so Me sito un biaco, me tem foo, tabo que esa tal y babo Palacas a cupo da flow, pero está quieto pita flow No posto pa' yupo, pa' ya no duro no slow Em pretendido, tempo sai na hard , que pín milé Que busca modi que ele faz,ь li in direct Vuel den harus, pu my arays gompo ping milé Diz la que tem fo baza pa' ya, wo man pínni bek Em pretendido, tempo sai na hard , que pín tu Poor Que busca modi que ele faz,� li in direct Vuel den harus, pu my arays gompo ping milé Diz la que tem fo baza pa' ya, wo man pínni bek ¡Suscríbete al canal!